Porque dije, órale, yo lo consideraba amigo. Que aparte, hasta la fecha, yo no le he hecho nada al Señor. No han hablado después de esto. Yo nunca volví a hablar con él. Nunca volví a hablar con él. La verdad, nunca quise volver a hablar con toda esa gente que me juzgó, que me criticó en el peor momento de mi vida. Porque si en ese momento haces eso, ya que puedo esperar. Me explico, o sea, digo, te ha pasado. Ahora, mucha gente, como bien lo mencionas, dicen que les contestas para ganar seguidores. Creo yo que fueron demasiados ataques para contigo. Y que con una o dos que respondas, ya piensan que es al revés. Pasó con Consuelo Duval. También, la señora, oye, yo ni la conozco, la señora. O sea, no tengo el gusto. Y lo dije en mi programa, en mi podcast. Igual hablé de ella. Porque ella también, no, que yo si la veo, le voy a agarrar golpes. Espérame, o sea, señora, cálmese, siéntese, ni nos conocemos. Yo no sé qué tan linda, tan buena amistad tuvo con Carla Luna. Qué bueno, si la tuvo, qué padre. Si estuvo con ella en momentos de su vida que yo ya no supe, ya no estuve. Qué bueno, qué buena onda. Pero de eso a qué, a que usted quiera hacerme algo. Digo, me decía, no, es que ella es una súper comediante. A ver, yo no estoy diciendo nada de la señora como profesionista, ¿verdad? Como profesional. La señora es una excelente comediante, conocida mundialmente, si tú quieres. Y yo no ocupo seguidores de ella, ni los necesito. O sea, no es como que yo tenga ganas y esté ávida de seguidores. Yo con mi nichito de seguidores estoy a todo dar, y eso es lo que necesito. Ya tuve mucho éxito, Miguel. Ya estuve hasta en donde no, ya en todos lados me conocieron. Y si hablamos de fama, pues bueno, mala ya la tengo. O sea, es como, todo el mundo sabe quién soy. Por el problema, por lo de no el problema, por la bandera, o por lo del chismesote. Todo el mundo sabe quién soy. ¿A poco voy a querer seguidores a la mala? O sea, no, la verdad no. También de ella expliqué y dije, oye, yo no conozco a la señora. Yo no sé por qué tomo ese papel. Porque aparte ella tampoco es quien para meterme. Yo no me meto en su vida. Yo no voy a ella y le digo, pues qué mal usted y su divorcio o sus hijos. Pues yo qué, a mí que me interesa su vida. No sé ni quién es, no la conozco. Nunca la he visto en mi vida en persona ni nada. O sea, por eso hablé lo que hablé. Porque de eso se trataba el podcast. No porque yo me estuviera subiendo a los seguidores de Consuelo Duval o a los seguidores de Platanito. No, yo no me estoy subiendo a ninguno. Yo hablé de un tema que nunca había tocado. Y lo toqué porque de eso se trataba el programa. Punto. Y dije, ah, bueno, pues va, nunca he contestado. Nunca he dicho lo que realmente pensé. ¿Por qué nunca contesté? Porque en ese tiempo estaba vulnerable. Y por razones legales. Y por razones legales no pude hablar de muchas cosas. Que hoy hablo. Pero también hayan dado Platanito en otro programa. No, pues que lo que diga Carla Panini va a tener que comprobarlo. Porque si no va a haber demandas. Ay, Platanito, por Dios. O sea, mira, esas demandas en nuestro país ni proceden. Así que relájate bastante. Porque ya te hubiera demandado a ti y a mucha gente yo. O sea, sí, de verdad. Hasta me he vuelto experta en eso. Esas demandas no proceden en nuestro país. Tú puedes vociferar y hablar de quien sea Miguel. Ten mucho cuidado. Es en serio. Yo se los digo. Se lo dije a César Lozano y se los digo a la gente que quiero mucho el medio.